En el sector conocido como Los Acacios, cerca del corregimiento La Fortuna, habitantes del sector aseguran que desde hace tres días se encuentra una mujer desorientada y sin familia en esta comunidad. Quiero que ustedes me colaboren con este servicio social, ya que esta señora llegó hace tres días a nuestro pueblo, llamado Los Acacios, esto muy cerca a La Fortuna. Esta señora lleva tres días deambulando en las calles, queremos que la familia, los familiares se apersonalicen de este caso y que por favor vengan a recogerla si es que tiene algún familiar. Por eso queremos difundir esto en los medios de comunicación para que sea más posible que los familiares la encuentren, ya que esta señora no dice nombres, no tiene voz ninguna y solamente deambula para arriba y para abajo todo el día. Los habitantes esperan que algún familiar pueda reconocerla y ayudarla, ya que la mujer no cuenta con una calidad de vida digna.